Hola, muy buenas y bienvenidos a STH Gamer Toy Y hoy les traigo Mass Effect Vamos a entrar a jugar Y continuamos Vale, recordamos que nos quedamos justo aquí delante del mapa Después de haber completado los dos planetas Uno de ellos dos veces Si mal no recuerdo A ver, a ver, a ver De hecho fue exactamente este Eidolus, antes de continuar quiero aterrizar en el planeta para que lo veáis Es un segundito Eh, si, me voy a poner el mismo equipo de siempre Ok Ok, ok Ahí estamos llegando suavemente Adiós Perfecto Y aquí lo veis que tenemos todo ¿Vale? De hecho lo que estábamos buscando era esto de aquí Eh, ¿por qué me aparece esto así? No me lo ha contado tampoco, en serio, menos mal que he bajado Ay, Dios mío Pues bueno, venga, vamos a cercanos en un momento Ya sabéis cómo va esto Es un segundito, no lo he marcado Ahí Menos mal que me ha dado por bajar Mirad, he dado una vuelta entera al mapa Pero entera Me he hecho lo que me hace falta hacerme Que, por cierto, estaba aquí Creo que era Me aparece ya como una cruz porque ya está hecho Solo tengo que marcar Esperad, ahora me ha aparecido aquí bien ¿Veis que ahora me aparece una cruz? No sé cómo va esto, en serio Qué errores más extraños Bueno, ya que estoy aquí Coño Ya que estoy aquí me voy a acercar Si aparece el monstruo, lo matamos y me dan más puntos Y si no aparece, pues ya sé que está bien hecho Vale, el monstruo no aparece Efectivamente no puedo hacer nada más Listo Como si no hubiese hecho nada Solamente he bajado para que veáis que ya está paralizado Que no ha quedado mal Ha quedado todo perfectamente bien Aquí es donde estaba lo de la sonda Y aquí las tres prospecciones que nos encontramos en el mapa Nos vamos a Normandía, ok Y vamos a continuar el juego Vamos a seguir mirando otros planetas Salimos de este, por fin No sé si investigamos los demás Los miramos en un segundito Los alejamos Aquí tenemos otro Este lo miré, creo Si, de hecho tengo la costumbre de mirarlos todos antes de bajar a tierra Para asegurarme de no dejarme algo atrás Así que en teoría están todos mirados Este también está en la zona de Recitos de Oro Pero no es habitable O por lo menos no podemos bajar Para los que no lo sepáis La zona de Recitos de Oro es Como estamos aquí Un planeta que se encuentra a la distancia Idónea para poder albergar vida Vale, siguiente Knossos No sé si lo pronuncio bien Vamos allá Vamos a analizar cada planeta Este no Este tan verde tiene buena pinta Aunque podrían ser gases nocivos Nada A ver Derus Aquí sé que podríamos aterrizar Vale, ya sabéis lo que voy a hacer Dejadlo para el final Miramos el resto de planetas Zacros Aquí no hay nada Ni prospección Ni nada Y aquí hay uno más Archanes Archanes Prospección Vale Gas nitrógeno Miramos que no haya ninguno más por aquí escondido Y nos acercamos al único planeta que hemos visto Creo que era este, ¿no? Terus Sí, es este Vale, pues aterrizamos Ahora sí que sí, elegimos el pelotón bueno El otro solo está preparado para coger balizas y demás Este lo tengo bien equipado, pero bien, bien Y le damos a aceptar al pelotón Ok Aunque ahora que lo pienso, Kaidan siempre muere Vale A ver qué nos espera porque este planeta es nuevo Que se salen de las... Uy, ¿y esto? Qué barbaridad Pues tendremos que seguir este caminito por lo que veo Podemos bajar ¿Tenemos algún problema de aire o lo que sea? No Lo que sí voy a sacar es el arma Y vamos a empezar a investigar Porque por aquí he visto un par de cosas No sé si podremos entrar Vale, veo que no ¿Qué hacéis? Me estáis siguiendo ¡Eh! ¡Qué fallo! Como tengo que probar todas las estructuras Hay otra aquí No, yo creo que no voy a probarlas todas Simplemente tenemos que ir avanzando Bueno, a ver Vamos a coger el caminito y a ver dónde nos lo lleva ¡Eh! Tranquilo, tranquilo, tranquilo Qué giro más estúpido Eso es lava Así que yo creo que no deberíamos ni tocarla Vamos a seguir el caminito por aquí Con mucho ojo Que cualquier salto nos tira la lava, ¿eh? Me da por experiencia Observando bien nuestro alrededor Este mapa es distinto Es todo de un tirón hacia... Hacia adelante Luego... A ver que voy a computar como era Luego otra vez volvemos hacia atrás Luego hacia acá Refinería Ahí hay algo Bueno, algo Una refinería Aquí vemos una estructura Que no son más que tubos No hay nada que hacer aquí Se supone que es... ¡Uuuh! Cuidado, ¿eh? Con eso Que podemos acabar en la lava Y mucho ojo Porque yo no sé Que nos podemos encontrar En este mapa tan definido Si nos han puesto un camino Es porque seguramente Habrán puesto algo Que hacer por el camino Una valla Algún enemigo No sé Lo que sea Y mucho ojo Porque podemos caernos en la lava ¿Qué coño? Anda, mirad lo que tengo aquí Pero bueno ¡Ey! Ya me están disparando desde allí ¡Hostias! ¡Ey! Pero, 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 pero Bueno, chavales A ver, a ver, a ver Aquí hay mucho pero, ¿eh? Y me están dando y todo ¿Quién coño me está disparando? Vamos a empezar a eliminarlos En cuanto acionamos a tiro ¡Otoma! ¡Uy! Que se casi me da Vale, uno menos Me parezco una rana ¡Coño! ¡Fuera! Vale, otro menos Había alguien también disparándonos ¿O eran ellos? Vale, esto Esto acaba de cambiar Completamente La forma de juego, ¿eh? Tenemos que tener Mucho ojo Porque ya veis Que hay enemigos Por todas partes ¿Entréis? ¿O la lava Que me tiene de los nervios? ¡Eh! Mira, mira, mira Mira cómo me iba Para la lava ya ¡Madre mía! Y, por cierto Aprovechando que ¡Eh! Ya estoy viendo enemigos Sea donde sea Aprovechando este momentito Vamos a guardar ¿Ok? Ahora sí Vamos a ver Que nos encontramos Ah, es por ahí arriba ¡Joder! Esto tiene muy Mala pinta Mirad el tamaño Del grupo de enemigos Mira, me están disparando No sé Ni quién lo está haciendo ¡Hostia! Vale, vale, vale Ya lo veo ¡Oh! Coño, una menos ¡Eh! ¡No te caigas! ¡No te vuelques! A ver, solo muévete Eso es Toma ¡Perfecto! Coño, ¿dónde he disparado? Esperemos que pase A tomar por culo ¡Ah! Que tengo otro aquí cerca Tengo aquí uno ¿Veis? El punto rojo Lo que no sé dónde está A ver, un momento El minimapa Ah, que tengo un camino Por aquí Vale, vale Tengo un camino justo detrás Aquí Y hay una torre Disparándome desde ese punto Vamos a ver Que hay por aquí Y a destruirlo O sea, lo que sea Por Dios Que me quedo embarrado ahí Sí, ahí la tenemos ¡No! Toma por culo Tenemos también Tenemos también un enemigo Por aquí ¿Veis? Aquí en este lado A ver, a ver, a ver No Subimos Estará por aquí Y no lo veo Está apostado Por ahí arriba Pero no puedo verlo A ver A ver si con esto ¿Os imagináis? Nos estamos moviendo ¿Os imagináis que lo veo Desde aquí Le meto Pero una buena Yoya Así ¡Pon! A tomar por culo No puedo verlo desde aquí Así que no tengo Ni idea Y por aquí veo Puntitos rojos también Eso ya lo hemos destruido Quitamos esta vista Aquí quiero ver ¿Qué es ese punto de ahí arriba? Estoy empecinado en llegar ¡Eh! ¿Qué coño? ¿Qué me estaba deteniendo? Y ahora estoy acercándome A un montón de puntitos rojos A ver que encuentro ¡Pon! ¡Hala! Ese me ha dado, ¿eh? ¡Hostias! Ese también Ese también me ha dado ¡Joder! Lo menos Perfecto ¡Poma! Por si acaso Hay uno que no puedo ver Que tiene que estar Por ahí ¿Qué escucho? Aquí estoy Voy a reventar Todo lo que vea Creo que está todo, ¿eh? No estoy muy seguro Vamos a ir con mucho cuidadito Vale, creo que si hay algo Está dentro de estas casas Por si acaso voy a disparar Está por ahí Y... Allí Vamos a tener que bajar Y hacerlo a pie Por cierto Un momentito Chicos El armamento de costumbre Lloran bien Ahí, ahí Qué conjugados, ¿eh? Y vamos a empezar Entrando aquí Atentos a todo Por aquí veo algo para coger Perfecto La primera Nos quedamos con todo Escopeta del 4 ¡Ojito, eh! Veo aquí a alguien En el minimapa, vaya ¿Veis que me aparece ahí al fondo? Pero no Aquí no podemos hacer nada Es por el otro lado Se supone que está aquí dentro Así que en cuanto Nos metamos por la puerta Verás Se supone que está ahí Justo de frente Eso es ¿Qué coño ha sido eso? ¡Perfecto! ¡Coño! ¡Qué cañonazo han metido! ¡Joder! Vale Esto de aquí Para mí todo Eso es Ah, ¿qué límite? Tengo un límite y todo 150 Vale, vale, vale ¡Eh! ¿En serio? ¿Puedo hacer eso? ¿Meterme en la barrera Y ponerme Y yo Muévete Porque tu barrera Me está tocando la morada Eso es A ver ¿Qué hay por aquí? ¿Qué se supone que hace esto? Abre puertas ¿Qué puertas abre eso? Ah, vale Que esta base Está aquí en medio Evitando que yo pueda pasar Ah, no lo sabía ¿Puedo cerrarlo? No, ya está Vale Continuamos Por aquí Recordad que Vimos otro allá al fondo A quien voy a matar Ahora mismo Si se deja Dejamos aquí El vehículo aparcado Seguimos Investigando El terreno Y vamos a matar A ese Que nos espera allí Placas solares Voy a mirar Porque no me fío Allí veo cosas Me lo quedo todo Vale, vale, vale Y esto de aquí también Me lo quedo todo Y me estoy acercando Pelicosamente al límite A lo mejor debería Deshacerme de algunas cosillas Quedarse con todo Ya sabéis Lo que no me hace falta Uy, mira lo que tengo aquí Pues Para mí Sí Lo que no me hace falta De hecho Lo que está por ejemplo En nivel 1 Convertirlo en Omigel Y de esa forma Me voy quitando La basurilla Ok Ok O por lo menos Lo que esté repetido Aquí tenemos por ejemplo Dos exactamente iguales Así que este Omigel Vale, aquí tenemos Otro lacer 1 1 ¿Veis? Fuera Y así voy dejando espacio Supongo que estoy dejando espacio Espero Además el Omigel Me viene muy bien Porque lo usamos En ocasiones Para abrir Según qué cosa Recordad que algunas veces No conseguimos abrirlo Pirateando Y tenemos que gastar Omigel Y entonces Está por aquí dentro El tío este Sí, ahí veo una puerta De acceso Y aquí ya veo La mancha roja En el mapa No No te pegas a la pared Aquí chicos A ver qué tal Ahí está Vale No les ha hecho nada De todas formas Lo cual no es tan normal Y para llegar allí Al otro lado Seguidme por favor No os quedéis muy atrás Tenemos que Oh, hemos encontrado algo más Tenemos que darle a ese botoncito Vale Vamos aquí Manual Ala Perfecto Me lo quedo todo Ahora mismo tiene 145 Perdón Pero Acabo de eliminar ¿Cómo voy a tener 145? ¿En serio? A ver, a ver, a ver No me queda muy claro ¿Dónde puedo ver Todo lo que tengo de equipo? Porque he eliminado Algunas cosillas Y me seguía señalando Que tenía 140 y tanto Puede que tenga que vender En el mercado No estoy muy seguro Vale, un momentito Yo ya tengo un buen arma Lo que veo que no tienen Buen arma Por ejemplo Es este De aquí Me interesa antes Cargar a mi tanque Eso es Y ahora sí Luego En cuanto a esto Primero yo Ya sabéis Me mejoro Sí, por favor Lo voy a mejorar También a este Ok Y A ella Creo que tenía que haberlo Hecho a ella antes No pasa nada Siguiente La pistolita Tengo mucho más Efectivo con este Pero De hecho muchísimo Me conviene Me conviene Baja un 0,1% De rango de calentamiento Lo cual es una gilipollez Y 5 de puntería Que compensa terriblemente Con Joder Una diferencia De casi casi 50 Madre mía Nos lo vamos a poner Ok Vamos a por el tanque A ver si hay algo Que podamos hacer con él Este por ejemplo Lo mejora mucho Muchísimo Y A este señor Pero obviamente También se lo vamos a poner Ok Señor Shepard Sí, sí Está todo bien A ver El fusil Tenemos este Que es obviamente Mejor que el que tengo No sé si lo sabré Mejores Veo que no Siguiente No, siguiente Siempre es el tanque Este de aquí Este es incluso Mejor Pero la diferencia Es de 2 puntos Y me baja Muchísimo la puntería De hecho me baja Todo No me compensaría Mucho eso Y ahora este señor Que obviamente Le ponemos Esta Vale Siguiente Esto No Armadura Vale Tengo aquí una Que es muy chula Lo que pasa es que Esta en un momento Me la puedo poner todavía Eso me lleva a pensar Que lo mismo Tengo aquí puntos Que va Ni ellos tampoco Y eso que hemos matado Bichos Vale Pues a ver Si puedo ponerme Esta tiene muy buena pinta Ahí estoy Lástima no poder girar Al personaje Para verlo entero Pero esa mola El siguiente es mi tanque Ya sabéis A ver si tengo alguna Mejor para ella Veo que no Y para Kaidan Cualquier cosa Me serviría mejor Bueno Cualquier cosa no Ya veo que no Lo que tiene Es para él Más que suficiente Vale No voy a tocar mucho más Vamos a abrir esta puertecita Porque si no Se nos va a hacer Un episodio eterno Aunque creo que esta puerta Ya es inútil Porque ya hemos pasado Estamos dentro Vale Os recuerdo que Lo que hemos hecho Es abrir una puerta Que hay aquí Y otra puerta Que hay aquí No sé si puede aumentar El mapa Sí Una que hay aquí De hecho estamos ahí Precisamente Y aquí Creo ¿no? Y eso es para pasar Por aquí en medio Pero nosotros Hemos entrado por este Puentecito de aquí Para entrar Y destruirlo todo Y desde adentro Solo tenemos que abrir Esta puerta Así que Esta ha sido inútil Pero bueno Por la experiencia De matar al bicho este Y por coger lo que había aquí Y todo lo que había afuera En cuanto a que tengo El almacén lleno He estado convirtiéndonos Miguel No sé si eso Lo reduce Veo que no Sigo teniendo 140 y algo Si sigo jugando Lo más probable Es que Acabemos teniendo Que rechazar cosas Ahí está la puerta abierta Vale Así que puede Que me dé la vuelta Para la nave Esperemos No equivocarnos Es por aquí Bueno Antes de continuar Voy a guardar Ya sabéis Le damos Ok Tenemos que acostumbrarnos A hacer esto Constantemente Quiero ver el mapa Tenemos que subir Todo esto Y luego bajar Vale, vale A ver que encontramos Ya veo ahí Puntito rojo En el minimapa Así que Ojito A ver si veo que es Lo tengo justo de frente Lo he matado Y en la distancia Pues eso tiene mérito Y mi vehículo está en perfectas condiciones Eh, ¿qué ha sido eso? Ey, ¿desde dónde me están disparando? A ver, a ver Veo allí algo ¿Veis? Mirad, mirad Qué cabrón A ver si consigo situarme mejor Ahí Ahí Pum Hostia Me lo he cargado Ah, y él también me estaba dando a mí Qué cabrón Vale Estoy dando yo un buen uso A esto de apuntar Por aquí veo Nada Es un río de lava Espero que me estén dando puntos extras Por matar a esa distancia Porque tenía mérito Vale Veo allí al fondo Otro puntito Otros dos puntitos Me voy a ir moviendo Para que no me den Pum Ese sí me ha dado Uno menos Eso no Ahora Uy, perfecto Qué barbaridad Eh, eh, eh Mirad desde dónde me ha dado Qué hijo de De gran chimpun Veo más puntos rojos por este lado Pero no me están disparando Pero no me están disparando Lo mismo son soldados No veo nada por aquí más Antes de ir Ya no podemos guardar Perfecto Pues vamos al ataque Aquí los veo ya Uno menos ¡Hala! Qué cojones Ah, que me están Oh, hostias Vamos a ir moviéndonos Hostias Es ese enorme ¿Qué bicho es ese? Oh, Dios mío Vamos a empezar a limpiar Por aquí Porque me están Asediando Eso es Y vamos a acercarnos ¿No? No sé Un momentito Porque no sé Si me voy a tirar Al río de lava No sería divertido Eso es Y tengo que destruir Ese bicho Mirad el tamaño que tiene Hay que moverse ¡Uh! ¡Guau! Vale Lo he destruido Nos vamos a acercar Al final De esta pantalla No veo nada más por aquí Aparcamos Eso es Y salimos Vamos a empezar a hacer la misión Por esta zona Supongo Porque no hay más ¿No? ¿O qué? Por aquí tenemos que entrar Oye ¿Podemos hacerlo con el vehículo? A ver A ver A ver Yo creo que sí Es suficientemente grande No es una puerta Sí Vale Pero antes Ya sabéis Guardamos Ok Y ahora sí Ahí veo ya un puntito rojo En el camino Puede que esté en las montañas Porque por aquí por el camino No voy a cruzarme con ellos Ah Curioso Vale Vale Los tengo de frente Eh No Tengo que bajar para darles Ahora Je Por lo menos en segundos no me ha dado Y Un segundito Quiero bajar Porque vi Gente Vi cosas rojas por aquí Ah ¿No podemos subir aquí? Vale Nada No he dicho nada Vamos a tener que continuar el camino A menos que Intentemos subir esto No Da igual Seguimos el camino A ver que vea El mapa no se mueve más Así que directamente Aquí Mirando cada recoveco Ya sabéis Ya es que me da miedo todo Jejeje A lo mejor por aquí hay algo Que deberíamos Mirar ¿Por qué espacio hay? No Ojo con la lava Ya sabéis Y aquí hay bastante espacio también Aquí no hay nada De hecho en el mapa no se me refleja nada Así que Vale Pues Vamos a entrar A ver si puedo guardar antes Sí Sé que son muchos guardados Pero ya veis que podemos perder información Y los tenemos de frente Hostia Ala Perfecto Mientras tengamos el vehículo No hay ningún problema Atentos al camino Atentos al camino y al minimapa Ya veo aquí dos puntitos rojos Justo de frente A ver si me sitúo bien Ala no hay que bajar No hay que bajar Toma Vale Genial Clear 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 No hay que bajar el camino No hay que bajar el camino Sacar el camino porque empieza aquí Podría pasar así Madre mía Me da que así no se puede pasar Voy a intentarlo Pero no Al final no se puede Creo que esta zona la vamos a tener que ver directamente Esperad que me he quedado callado Ahí Andando Pues la vamos a hacer andando Que remedio Pero vamos a dejarlo por aquí De hecho estaba igual No puedo Vamos al lío Ya me aparece el mapa Ojo porque no sabemos lo que nos vamos a encontrar De hecho ya estoy viendo enemigos Aquí a la roca Madre mía Joder ¿En serio? Nos curamos Toma Toma Aquí me estaban andando Y no se como Vale Un segundito Cambio de arma Este arma no me esta ayudando mucho Perfecto Seguimos andando Aquí tenemos otro Muy bien Seguimos Aquí tenemos otra piedra Uy, uy, uy Cuidado Acáchate Buena, buena Que no veo Ah, que es una torre Vale, vale, vale El de la torre está eliminado Chicos ¿Qué estáis haciendo? Y por cierto ¿El de la torre no está eliminado o qué? Aquí veo otro Curamos Hostias Vale ¿Falta alguno? Sí Ahí veo uno Pero quítate el escudo Venga Siguiente piedra No Estoy viendo al enemigo ¿A quién le están disparando? Ah, que hay uno ahí arriba Coño, lo he matado No lo he visto siquiera No me fío No veo nada en el minimapa Desde hace rato ¿Cómo es este lugar? Vale, estamos aquí Tenemos que hacer esta zona de aquí Y subir Mil ojos Vale Dejemos que también mis compañeros Me vayan avisando Yo voy avanzando Mientras ellos si ven algo Obviamente dispararán Espero Vamos bien Sí, sí Vamos Directamente a la boca del lobo Uy, 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 uy Uy, uy, uy Vale Vamos a ponernos a cubierto Y a dar de hostia Un segundo Un segundo Madre mía Eh, me están Ay, uy, uy, uy Joder A ver, chicos Ayudadme No puedo curarlos, ¿eh? Joder Hostia puta Hostia puta Ni siquiera puedo curarme Hay que esperar Y creo que voy a cambiar Y creo que voy a cambiar A los chicos De arma Para que puedan Disparar más de lejos Ahora sí Curamos Joder Justo he curado Cuando la mataban Me había que Me da que solo queda Ese bicho Vale, pues Cambio de arma Esta es más potente Coño Esperamos Bien, bien Aprovechado Bien Esperamos Y para tu casa Colega Uh Vale Nos curamos todos Por si acaso No me atrevo A dejarlos así Y al lío Voy a revisar El entorno Antes de entrar ahí Que creo que es ahí Donde tengo que entrar Porque de hecho Me lo señala el mapa Vale Creo que estamos Rolados de lava Hay estructuras Pero no podemos Acceder a ellas Solo podemos entrar A esta de aquí Así que va a ser Esta nuestra estructura Donde vamos a entrar Vale Pero chicas, chicos Siento mucho deciros Que lo vamos a dejar Por aquí Espero que os guste Como me gusta a mi Ya sabéis que me encanta Y espero volver a veros En el próximo capítulo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!